Hola pequeños pecadores, soy Kowa y estamos de nuevo en To The Moon. Para los que estáis siguiendo la serie, os acordaréis de que nos quedamos justo aquí en el faro con nuestro compañero y había saltado a través de otro memento. Y ahora tenemos que seguirle, así que vamos a acercarnos a los Nitorrinco. Y vamos a desbloquear la esfera. Vale. Ponemos una esfera, ponemos otra, otra más y creo que va a faltar una. Mira, ya ahora tenemos la última aquí. Y este es Johnny. A ver si podemos hablar con él. No. Ah, pero nos ha dado otra esfera. Pues creo que ya podemos desbloquear para dar otro salto en la memoria de Johnny. Memento, preparar memento. Vamos a prepararlo para poder saltar. Tenemos que desbloquear este puzzle. A ver. Vamos a ver si me sale la primera. Sí. Mientras sean facilitos, vamos bien. Vale, pues ya tenemos el memento desbloqueado. Ahora lo que tenemos que hacer es activarlo para poder saltar en el tiempo. Johnny se ha quedado ahí. Parece que está triste que no quiera hablar con nadie. Mira, ya hemos saltado. Y aquí está nuestro compañero. Lo suficiente, dice John. Supongo que será River su esposa. Después de que paguemos tu tratamiento, tendremos lo suficiente para ello. Así que no te preocupes. Mentira piadosa. Así es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro que puedo... Déjalo. No me gusta cuando mientes. He calculado nuestros ingresos. Sé cómo andamos. ¿Por qué quieres convencerme a la fuerza? Necesitamos el dinero para tus facturas médicas, River. Entiendo que Ania significa mucho para ti, pero esto... Esto es demasiado. Quiero decir, ella... Ella ni siquiera es... ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Quién será Ania? Por Dios. ¿Qué? ¿Lo sabes? Bueno, yo sí. Yo solo... Espero que puedas ayudarme con ello. River. Cuando los papeles de mi tratamiento lleguen, no voy a firmarlos. Lo que hagas con nuestro dinero depende de ti. Pero si quieres cumplir mi deseo, quiero que lo uses para terminar ese faro. Y luego, por cada día que vivas ahí, quiero que la cuides. Visítala, háblale, confórtala. ¿Quién será River? En serio. O sea, River, Ania. No quiero que estés sola. ¿Y qué hay de ti? Feliz. Yo seré feliz. ¿Yonnie? ¿Sí? He hecho esto. Dime qué es. Ah, el conejo de dos colores. ¿Qué? Solo dime qué es. Es un conejo, como los demás que has hecho. ¿Qué más? Está hecho de papel. Venga, Johnny, que tú puedes. ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo y el resto es azul. Bien. ¿Qué más? Mira, River. Se está cabreando. He escrito una melodía. Es para ti. Ah, ¿no? Bueno. ¿Vas a tocarla o no? Bueno, ¿te gustaría oírla? Sí. No tenías que traer el piano hasta aquí para eso. Lo has subido por las escaleras y todo. Puedo oírte perfectamente con la puerta abierta. Se llama para River. Que original, ¿no? ¿Por qué tan tópica? Es solo un nombre temporal. Es la canción del juego. Canción principal. ¿Quién es esa Ania de la que hablan? Eso me gustaría saber a mí, por Dios. ¿Quién es Ania? Si es tan importante, ¿no deberíamos haberla visto en sus recuerdos más recientes? Yo es que creo que no es una persona, no sé por qué. Supongo que no cumplió su promesa después de todo. Salvo que... Claro, a no ser... Salvo que... Olvídalo. Ey, esa es la misma canción que tocan más los niños, ¿no? Supongo que se la enseño. ¿Sabes qué? Soy demasiado macho para esto. Voy a continuar. Ya tengo mis enlaces de recuerdo. ¿Quieres que te lleve o prefieres buscar por tu cuenta? Vámonos a irnos o buscamos. Vamos a saltar, venga. Vámonos. Quiero saber de momento quién es Ania. Es mi principal objetivo porque de verdad que me tiene súper intrigada. No sé si es una persona, no sé si es algo, no sé... No sé si existe. Vale, ¿qué es esto? Ah, es la casa en construcción. Ey, mira lo que tenemos aquí. Es la casa en construcción. Apuesto que vieron este acantilado y pensaron que no era lo suficientemente peligroso sin gente viviendo en él. Podemos... Ah, mira, está aquí Johnny. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, si quiere hablar. ¿Estás River? No, Isabel. Nick me llamó y me dijo que viniera. Te he traído aceitunas en salmuera. Son tus favoritas, ¿verdad? Buah, aceitunas en salmuera. O hilo de River. ¿Estará bien? Su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa. Por suerte, se puede tratar. No nos alcanza para construir esta casa, Isabel. Apenas podemos pagar su tratamiento. Estoy contento porque ella va a estar bien, pero... No sabes lo mucho que significa este lugar para ella. Le va a romper el corazón. Te ayudaría, pero Teddy y yo apenas vamos tirando desde que el mercado cayó. ¿Y cómo construyeron la casa al final? ¿Y qué harás ahora? Le... Le voy a decir que podemos lograrlo. Le voy a decir que nos alcanza para todo. No quiero que haga ninguna locura. No deberías mentirle. No lo entiendes, Isabel. Si se entera, no sé qué escogería. ¿Y qué? Si ella elige no salvarse por el bien de este lugar, que así sea. Si eso es lo que quiere... Joder, no sé yo, ¿eh? Me molesta cuando vosotros, los neurotípicos, pensáis que sabéis lo que es bueno para los demás. Odio que me llames así, Isabel. ¿Piensas que esto es solo por ella? ¿Qué hay de mí, Isabel? Después de todos estos años, ¿no merezco ser egoísta siquiera una vez? No quiero estar solo, Isabel. No voy a dejarla morir. Eso es arrogante. No me importa. ¿A dónde vas? Voy a coger algo de este acantilado para llevárselo. Al menos la reconfortará un poco. Eso no hará que lo que estás pensando sea menos malo. Nick quería que te diera esto. ¿Qué es? ¿Una cajita de música? Dijo que se llamaba Todo está bien. No, no lo está. ¿Quién es Nick? ¿Otro más? No sabía quién era Annie. Ahora no sé quién es Nick. Vale. Nos podemos mover. No, pero... Pero me muevo hacia allá. O sea, la verdad es que Johnny está en una situación delicada. Porque yo tampoco sé... O sea, en esa situación, ¿qué haces? Cumples su deseo de morirse a cambio de conservar el lugar. Haces como Johnny y la engañas para que siga viva. La verdad es que... Es una decisión bastante... Bastante chunga. No sé. Me faltan dos esferas. No puedo saltar ahí. Vamos a ver si las encontramos. Vamos a buscar. No, aquí no está. No sé si he mirado ya en la cuerda. No, en la cuerda no hay nada. Señora, dame más esferas. A ver. En el coche. Oh, sí. En esta cuerda no. Vamos a entrar dentro de la casa, si nos dejan. Porque ya solo me falta una más. Para poder saltar. Y ya está. Vale. Vamos aquí. Metemos todas las esferas, como siempre, para poder romper. Y poder entrar y prepararlo. El momento. O sea, el memento. Y ahora sale el puzzle. Sería ideal resolverlo en tres. Pero... Vamos a ver. Sí, sí. En tres lo resuelvo. Ahora hacemos el diagonal. Y ya tenemos el bote de aceitunas en salmuera. Vale. Ahora saltamos. Aceitunas en salmuera recibido. Lo activamos claramente. Y vamos a saltar a ver qué pasa. Estamos en una cena. Con otro salto más. Ya cambiaríamos el rango de edad. Así que realmente lo vais a hacer, ¿eh? Supongo que serán los amigos de River y John. Sí, la construcción comenzará en unos meses. Ha ido un poco ajustado. Tuvimos que repartir los gastos. Pero con un préstamo lo lograremos. Es increíble construir la casa de tus sueños en un lugar tan hermoso. Vuestra boda fue en el faro cerca de allí hace años, ¿verdad? Por eso el faro es tan importante, claro. Eso no es lo que lo hace especial. Tenemos una larga historia con ese lugar. Bueno, es genial tener buenas noticias en una reunión. Al fin. Salud y felicidades a los dos. ¡Ey, salud! Vuelvo enseguida. Voy a tomar un poco de aire fresco. Yo también. Supongo que aquí parece ser que... O ninguno de los dos saben sobre la enfermedad de River. O lo sabe solo River. Bueno, amigo. Ha pasado bastante tiempo. ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar lo difícil que es viajar por unas pocas ciudades hoy en día? Esa River siempre tan callada, ¿eh? De hecho, habla más en casa y con Isabel. Supongo que aún no tiene confianza contigo. Así que soy el malo aquí, ¿eh? Oye, ¿le contaste a River aquello de lo que hablamos hace tiempo? Sí. ¿Cómo se lo tomó? En general se lo tomó bien. ¿Qué será? Pero algo me preocupa. Desde el incidente ha estado haciendo estos extraños conejos de papel. ¡Qué incidente! ¿Conejos de origami? Eso. Montones de ellos. Ah, yo solía hacer animales de papel para mi hija todo el tiempo. ¿Qué tiene de malo? No creo que sea lo mismo. No ha hecho otra cosa que los mismos conejos día y noche. La casa está literalmente llena de ellos. ¿Acaso no dijo Isabel que eso era normal con la dolencia de River? Sí, pero algo no va bien esta vez. Cuando lo pregunto al respecto nunca responde. En cambio, pone esa mirada distante. Es como si esperara algo de mí. Y lo extraño es que siento como que hay algo que le debo, también. ¿Le preguntaste a Isabel? Sí, me dijo que le habló de eso, pero que no consiguió nada. ¿Qué será? Bueno, seguramente no soy quien para opinar, pero te diré esto. Te conozco desde la escuela y eres de pensar demasiado las cosas. Probablemente te lo estás imaginando. No hay razón para alterarse. No sé yo, ¿eh? Por lo general, cuando alguien dice eso, siempre hay algo que anda mal. Pero te daré el beneficio de la duda. Tal vez tengas razón. Tal vez. Yo siempre tengo razón, John. No me gusta a mí esto de los conejos. Eso del accidente. Espera, ¿entonces ni siquiera él sabía que pasaba con esos conejos? Olvida los estúpidos conejos. Tenemos problemas mayores. Es un recuerdo cerrado y no hay ningún momento por ningún lado. No me jodas. No te preocupes, seguro que podemos sonsacarle uno. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Voy a hacerle una visita al barman. ¿Por aquí? ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Ey, ¿podría darme un frasco de aceitunas en salmuera, por favor? Qué listo. ¿Seguro? ¿En metálico o a crédito? Cheque. Lo siento, no aceptamos cheques. Oh, entonces póngalo a mi cuenta. Espere, ¿quiere decir que no lleva dinero? Te has ganado un reseteo. ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Buenas, ¿podría darme un frasco de aceitunas en salmuera, por favor? Seguro, ¿en metálico o a crédito? Póngalo en mi cuenta. Ando con ganas de gastar a lo grande hoy. Y listo. Oh, gracias, señor. Aquí están sus aceitunas en salmuera. Gracias, jefe. Hoy va a recibir grandes propinas. Gracias, señor. Eres un patán, Neil. Cierto. Oh, relájate. Tengo que buscar más... Ah, mira, están aquí. Pero... ¿No es eso que tienes un frasco de aceitunas en salmuera? Así es. ¿Acaso eres una amante de las aceitunas también? Claro que lo soy. Acabo de comerme un frasco entero, de hecho. ¿Te molestas y te acompaño? Claro, comer aceitunas. En absoluto. ¿Por qué no tomas asiento? Nos zamparemos un bote juntos. Oh, claro. Eso suena genial. Eva desactivó el simulador de sabor. Ahora... Es verdad que Watts dijo que no le gustaban nada las aceitunas en salmuera. Oh, Neil, creo que no me apetece hacerlo. Qué cabrona. Me las vas a pagar. Qué graciosos estos dos. Y así fue como conseguimos nuestra primera tostadora. Ah, um... ¿Estás bien? Sí, es que estoy paladeando el increíble sabor de las aceitunas. Son increíbles, ¿verdad? Sí, no puedo ni imaginar que alguien pudiera encontrar las asquerosas. Tómate tu tiempo. Aún nos quedan dos frascos. Madre mía, pobre Neil. Entonces dije... Ey, eso no está bien. Y estuvieron de acuerdo. ¿Sabes que hay más que arreglar en la sociedad de hoy en día? Sí, de hecho, lo tengo aquí. ¿Por qué? ¿Puedo verlo? Eh, bueno. Aquí está. ¿Qué es eso? Y... Congela. Ya era hora, por Dios. ¿Qué tal las aceitunas, Neil? Cierra el pico. Vale, ¿qué es esto? Vale. Vamos a desbloquear. Espera, no te atrevas a... No te preocupes, cielos. ¿Lo ves? Lo hago según las reglas. Vale. 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 Julka plasta. Neil, ¿en serio? Estoy tratando de concentrarme y estás estropeándolo. Merece la pena, créeme. Vale. Pues después de haber tenido a Neil zampando aceitunas toda la tarde para conseguir este memento y poder dar otro salto en el tiempo, lo vamos a dejar aquí. Y me gustaría que me dijera, si pensáis quién es Sanya, si pensáis, no sé, qué le pasó a River con eso del accidente, por qué hace los conejos. Son dudas que yo me estoy pensando, tengo alguna teoría, pero me tiene ahí intrigada. Así que nada más, espero que os esté gustando la historia tanto como me está gustando a mí porque estoy muy atrapada. Y nada más, podéis dejarme como siempre likes, podéis dejarme comentarios y nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós. Adiós.